Anochece en la ciudad de Villa María después de un largo día. Hoy hablaré de la técnica japonesa del Kintsugi, y para aquellos que se preguntan por qué dos videos sobre el mismo tema en el canal, les comento que el primer video es a título informativo, con su guión e información correspondiente. Este segundo video es más mi opinión personal que otra cosa, con sus consecuentes interpretaciones y probables equivocaciones. Desde el principio el Kintsugi fue un concepto que me resultó fascinante, y es que bajo esa analogía aparentemente simple, subyace una enseñanza de una profundidad extraordinaria. Pero para entender el Kintsugi, primero debemos abstraernos del positivismo exacerbado al cual nos han acostumbrado a las redes. Sé que muchos en este momento van a abogar por la ley de la atracción, y si pudieran me tirarían a la cara frases como, todo es posible, con el solo hecho de desearlo lo suficiente, creer es crear, o lo único imposible es aquello que no intento, y creo que la lista podría seguir toda la noche. Sin embargo, para entender el Kintsugi debemos asomarnos a una cierta filosofía existencialista. La vida solo se entiende dentro de sí misma, viviéndola y no a través de abstracciones ni de representaciones, y la vida es contradicción y conflicto, y por supuesto finitud. En este contexto, el hombre puede sentir miedo, haciendo consciente su vulnerabilidad frente a un mundo que es real y capaz de lastimarlo. ¿Y que podemos rescatar el limpio de esta aproximación? El hecho de que absolutamente nadie en este mundo está exceptuado de ser lastimado o roto. Una vez que aceptamos esto, se nos revela la materia prima de la cual se nutrirá el Kintsugi de nuestras vidas. El mundo se encarga de agrietarnos, de llenarnos de fisuras, y es allí donde reside para nosotros un crisol de posibilidades. La cicatriz se convierte en una vocación para enfrentarnos al mundo. Aceptarnos. Las emociones, aunque parezcan negativas, tienen una razón de ser. Hay un motivo por el cual están en nosotros. Aceptar que estamos rotos, implica también aceptar esas emociones. Es darle lugar a la tristeza, el miedo, la ansiedad o la desesperanza. Si bien la cultura del debo ser feliz a toda costa, nos hace ver estas emociones como algo negativo, tienen una función vital en nuestras vidas, porque nos están diciendo algo. El secreto está en saber reconocer lo positivo y lo negativo. Aprender a reconocernos nos permite cambiar, evolucionar y construir a partir de entonces una mejor versión de nosotros mismos. Una forma de sanar. Las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse. Así, al poner de manifiesto su transformación, las cicatrices embellecen el objeto. Si bien parece una frase de manual motivacional, tenemos que aceptar que a menos que sea una herida notoria y necesitemos ayuda profesional, en general dejamos que nuestras heridas se curen de manera casi ambigua. Tratando de olvidar porque el tiempo cura todas las heridas o distrayéndonos porque un clavo saca otro. En este sentido, la filosofía del Kintsui no nos enseña una receta mágica para curar todas las heridas, sino que nos alienta a hacerlo de manera consciente, esforzándonos en ello y dedicando el tiempo necesario. No solo para poder reparar lo que ha sido roto, sino también para que al mismo tiempo se convierta en algo valioso para nosotros. Entre lo real y lo aparente La capacidad de reconocernos a nosotros mismos a través de una construcción social nos diferencia del resto de las personas y nos hace sentir únicos. Es por eso que le hemos dado un trono al concepto del yo. Esto se pone en manifiesto en las redes sociales, donde no es difícil encontrar cierta dicotomía entre la vida real y la vida aparente que queremos contar. Contrariamente, el Kintsui está lejos de solo quedarse en la apariencia, sino que profundiza en el sentido existencialista del mismo objeto. ¿Qué es y para qué sirve le son devueltos a través del proceso de restauración? Este concepto sin querer nos acerca a nuestra propia introspección filosófica. En un mundo tanto bello como ajeno, amar después de haber sido heridos, confiar después de haber sido traicionados, esforzarnos después de haber fracasado, es, entre tantos otros ejemplos, el verdadero propósito de haber sanado. De la misma manera, el objeto que ha sido restaurado recobra su utilidad y el sentido de su existencia. Conclusión Bauman habla del amor líquido, no solo refiriéndose a la relación de pareja, sino a una característica que abarca todos los vínculos, donde la ansia de experiencias impulsa al individuo a buscar la forma rápida de olvidar y sustituir. Sin embargo, esas piezas rotas que pretendemos olvidar o sustituir somos nosotros. Son nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestros esfuerzos y mucho más. Y olvidarnos y negarlos es olvidarnos y negarnos. En esta filosofía hay algo casi diametralmente opuesto a la manera occidental de ver la fractura, tanto anímica como materialmente. En lugar de que un objeto roto deje de servir y lo desechemos, su función se transforma en otra, en un mensaje activo. Y es este mensaje activo el que trasciende y se convierte en una visión renovada de nosotros mismos, enriqueciendo la forma en que enfrentamos el futuro y la forma en que reconocemos y valoramos nuestras experiencias. Ya no se trata solo de reparar lo que está roto, sino que podemos también encarar el mañana de manera constructiva, aceptando el miedo, el dolor y la tristeza, como inevitables pero a la vez parte de la experiencia de la vida. Pues son estas vivencias las que nos fortalecen y nos hacen evolucionar, las que nos enriquecen como seres humanos y las que nos permiten ver el mundo con nuevos ojos. Cuando las piezas han sido unidas nuevamente, ya no somos la persona rota, sino un nuevo ser abierto a una red de posibilidades frente a un mundo tanto bello como ajeno. ¡Gracias! 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 Hermanos ¡Gracias! Stop! ¡Gracias! I'm station ¡Gracias!